Y entonces fluye a través de mí como la lluvia y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo seguro, pero no se preocupen algún día la tendrán. No tienen ni idea de lo que les hablo seguro, pero no tienen ni idea de lo que les hablo seguro. No tienen ni idea de lo que les hablo seguro. No tienen ni idea de lo que les hablo seguro. Yo soy Juanita, pero no soy suertecita. ¿Tú crees que porque estoy vestida así, soy una puta? Oye, yo vengo de una familia muy católica. No, mi hijito. Yo no mamo ninguna pinga. I bumped into her at the Coco Cabana down in Cuban town in Little Havana. I asked her her name. She said, Juanita, I just had to ask. I just had to meet her. I heard of fast girls, but she's a speeder. She said she was hungry and told me to feed her. So I got an espresso and a hot burrito. So I got an espresso and a hot burrito. You look real sweet. You fine senorita. Mama la pinga. It's a black thing, baby. So you know it's sweeter. Okay, Juanita. Now I must be your guy. She said Juanita's my nickname. Call me Spanish fly.